Poema, la tarde hace su poesía, autor Gustavo Lazoval, Cuba. El día que llegaste junto a mí, dejaste tu equipaje en un rincón, pusiste tu mirada sobre mí y luego te instalaste en mi sillón. A veces en la noche te escuché, cruzando de puntillas el salón, y hoy en la mañana desperté, y estabas dentro de mi corazón, buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí, cuéntame si conoces, alguien que sea feliz, dime cómo se llama. A veces de mí un silencio se apodera. Quisiera ver algún recuerdo, la mente busca refugio, donde nadie lo encuentra. Me acostumbro a hacer el viento volando lejos, reflejo del amanecer tranquilo, en un reservado suspiro del alma. Atravesando mares, reflejando cantares, silbando en la brisa, osadía de mi conciencia, liberando ansias desmedidas. La vida, la vida, juega conmigo, mientras el futuro se está escribiendo, y el vano del destino, reluciendo por angostos caminos. La suerte de mí un gl sogenan. Donde nacen las estrellas, tristeza, siéntate junto a mí, dime tú si lo sabes. La tierra bella se viste de primavera, libertades, quimeras, pensamientos tibia luz espera el alma en un silencio la tarde hace su poesía de una mirada besando el más profundo de los sueños voz Argentina 2 de octubre de 2015 San Luis Argentina Buenos días Cristina siéntame junto a mí cuéntame si conoces alguien que sea feliz dime, dime cómo se llama cuéntame por favor ay pero nunca me digas que su nombre es amor o no 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 no